Realiza un video en TikTok Y envíalo al siguiente correo KevinPromits-dj-hotmail.com Y serán transmitidos el próximo domingo en la sección de entretenimiento Tengo una fiesta hoy en la noche, ¿no? Y no quiero verme como una vieja cuarentona, pasada de moda ¿Qué me recomienda? Que no vaya Quédate en casa con Payandé TV